La locura que vamos a hacer hoy en Squad Buster, no te la recomiendo hacer Así que bienvenido a otro vídeo de Squad Buster, soy Samuel y hoy, hoy si vienen cositas Y antes de explicarte lo que vamos a hacer, como digo siempre, te recomiendo recoger tu orito gratis Tu regalito del cofre, por supuesto tu oferta y seguramente te habrá salido pues una oferta ultra En mi caso me ha salido una buena oferta ultra de la reina arquera Que bueno, que en este caso pues no la necesito porque ya la tengo en ultra Y a no ser que la quisiera en Ultimate, pues no me interesa mucho Aunque tengo que decir que bueno, 5, 17, bueno siguen con los precios un poquito altos Pero si por lo que sea te la vas a comprar, recuerda que tienes el código SAMULIMALIMON para apoyarme Dicho esto, sabéis que llevo jugando a Squad Buster mucho pero que mucho tiempo Y estoy maxeando toda la cuenta posible De hecho todos los domingos tenemos el vídeo de Buscando al Ultimate Que en unos días lo tendremos Pero hay algo que todavía me falta muchísimo por completar y es mi colección de emojis Tengo 115 emojis desde los más raros o de los más epics o de edición limitada Hasta pues todos los que me faltan por aquí Y el día de hoy voy a completarlo Me voy a gastar un equivalente a casi 100 euros Si no más y ahora lo calcularemos Y es que en la tienda están vendiendo 100 tickets por 1.19 Eso quiere decir que los 9.000 tickets que tenemos actualmente Te lo voy a decir ahora mismo Vamos a coger los 9.100 tickets que tenemos Entre pues 100 Que me dan son 91 compras 91 compras por 1.19 Clases de matemáticas con SAMUEL Equivalen a 110 euros en total Una auténtica locura Una pasada Una barra pasada Una aniquilación Para tener todos los emotes Por favor no lo hagas Pero recuerda por favor utilizar mi código Para darme un poquito de amor Para ello He estado ahorrando Y tengo acumulado Y de hecho Tengo Mi tarjetero Por si hace falta utilizar más Así que hoy voy a completar la colección Espero al completo Y voy a ver que pasa cuando te compras Unos emojis Espero por favor que mañana No saquen Las skins Entonces empezamos con Nita Primer emoji Que me compro En la experiencia del juego Y es Nita Llorando O llorando de risa No lo sé Vale Compro también a Penny Que es especial Y ahora que A ver puedo entrar Y entrar O se tiene que No me digas Que tengo que reiniciar la tienda Con oro Ave María Cuando será Mía Vale Esto no me lo he visto venir Y me va a doler Y me va a doler Porque me voy a tener que gastar dinero En oro Alguien Este emote Que Este emote Que Bueno pues Va a ser maravilloso Ver como me tengo que gastar Una barra basada De dinero Para tener Todos los emojis Increíble Y me da igual La verdad Me da igual Porque quiero completar Este vídeo Hace tiempo Que Hostia Este está guapísimo Hace tiempo Que quiero completar La colección De emojis Es Es un Mira ves Es que Oye Están saliendo los emojis Conforme a los sentimientos Que tengo Un poco si Un poco si Pero bueno Es un poco Un poco mierder esto De que tengas Que te vayas a comprar Un par de emojis Y te tengas que Actualizar la tienda Ya digo Que Que daré feedback De esto Y diré Oye Un poco Un poco Un poco Jajas ¿No? Un poco Jajas Y encima Se me han olvidado Los bebés gratis Se me han olvidado Los bebés No me lo digas No me lo digas No me lo digas No me lo digas Por favor No me lo digas Estaréis flipando Igual que yo Vale Hemos comprado ya Unos pocos de emojis 14 Ni más Ni menos Me pica hasta el ojo Del mal rato Vale De momento Tenemos 127 De 206 Que van apareciendo Ya por la pantallita Algunos épicos Vale Pues lo que voy a hacer Es Pues lo que hago siempre Este está Bastante guapardaño Vale Pues que voy a hacer Me voy a ir A la tienda De Supercell Que pues Es la tienda De confianza Aquí Con todos ustedes Y recuerda Que tienes aquí Algunas ofertas Pues un poquito Más baratas El super pase Con gemas Las ofertas Del día Si es que Pues te interesan De De alguna Manera No lo sé Y de hecho Yo estoy mirando A ver si me interesa Comprar alguna De las ofertas Del día 7.97 47.000 de oro Puede ser Puede ser Interesante Vale Yo creo Yo creo que voy a necesitar Mínimo La de 23.99 Si mis cálculos No son erróneos Así que Voy a por ella Bueno Comprita Hecha 230.000 monedas Que aparecen En mi cuenta Más 23.000 monedas Que ya te digo yo Que Que nos van a hacer falta Tener que gastarme Este dinero Te prometo Que es algo Que no tenía en mente Te lo prometo Porque me va a doler Y de hecho De hecho Va a ser Va a ser duro Va a ser duro Porque me cuesta 15.000 Es decir Vamos a poder actualizar La tienda Unas 12 veces Y no sé Si será suficiente Veremos Actualizo Ahora sí Me llevo mi personaje Gratis Me llevo A mi Esta La verdad Esta Y a Shelly Entonces Cada vez que yo compre Cada vez que yo compre Tengo que canjearlo Todo Y Pues Ya está La verdad Estaréis flipando De como mal gasto El dinero El oro En este caso Porque Es el mayor mal gasto De verdad Lo tengo que Que decir Porque yo entiendo Que te las puedes ir comprando Pues Día a día Pero si quieres hacer una Una super apertura La verdad Que Queda un poco Queda un poquito Un poquito Jajás Un poquito Super jajás Oye Los emojis Tengo que decir Que están bastante Guapos No te fijas En los emojis Hasta que Te estás gastando Tu maldito Dineral En comprarlos Pero bueno Dicho esto Yo sigo Yo sigo Es decir No sé cuántos hay Yo voy a ir comprando Sin parar Este se parece bastante Al de Bea Te diré Y compramos también Aquí al Al minero Enfadadito A ver Lo único bueno Que estoy viendo Es que me voy a llevar Unos poquitos de bebé Medianamente gratis Cuando digo medianamente gratis Es medianamente gratis Porque el dineral Que me está costando Actualizar la tienda Creo que está No justificado Te lo digo No justificado Porque Que no me dejen gastarme 100 tickets De estilo De normal Creo que Que un poquito Un poquito Jaja Que te tengas que gastar Oro para todo Pero bueno Yo voy a seguir por aquí Seguramente estaréis Viendo ofertas En la tienda Diciendo Pero Samuel Corre Cómprate Chicos Aquí hemos venido El día de hoy A comprar emojis Emojis por aquí Emojis por acá Seguimos Venga Un poquito más Eso es Yo creo que todavía Me quedan unas Unas cuatro Aproximadamente Espero que no Espero no tener que gastarme Mucho más dinero Porque la verdad Que no lo tenía En mente Ahora Muy muy guapo Las ganas que tengo De poder actualizar Lo de emojis Y verlo Completito Al cien por No pero si es que Ahora van a ser Todos burlas Van a ser todos burlas Vale Estoy a quinientos de oro A quinientos de oro De poder actualizar Otra malditísima vez La tienda Así que venimos por aquí Compramos emojis Nos hemos gastado Más de cinco mil Quinientos De oro Y aún así Ay mi madre Todavía nos falta Una auténtica Locura Que es verdad Que fijaros Todos los que aparecen Nuevos Que son un montón Pero es que Es que todavía Faltan Otra Locura Es decir Que me tengo Que comprar otra vez Madre mía Más vale Que dejes tu like Que compres algo Madre mía El día de hoy Por favor No me echéis de casa Vale Otra vez Otros 25 Madre mía Madre mía Del señor Es que te prometo Que yo esto No lo tenía No lo tenía en mente Yo esto no lo tenía en mente Y la gente dirá Madre mía Que vídeo de mierda Y yo diré Por favor Dios mío La verdad Me acabo de gastar Lo que me costaría La oferta De la reina arquera Si Te saldría más rentable Pues muy posiblemente La verdad Porque la reina arquera Es bastante mejor Si duérmete Duérmete O ponte a llorar Como este Greg Porque no sé Si nos va a dar suficiente Porque tenemos que actualizar Unas 20 veces Aproximadamente Para comprar Todos los emotes Pero y el sentimiento Y el sentimiento De frustración Que voy a sentir Cuando hayamos Completado todo Y seguro que me dirás Samuel Pues no podrás tener El 100% de los emotes Porque en realidad Te falta un emote De edición Android Que no puedes tener Porque la cuenta está Y claro Y yo me echaré a llorar Y me iré a mi casa Tranquilísimamente Tranquilísimamente No te preocupes Que lo tengo Bueno Se me acaba de ir La pantalla Digo Si se acaba aquí La grabación Os prometo Que yo me voy Muy tranquilísimamente A llorar A mi casita Y ya está Es decir Mis 40 pavardos No Mis casi 50 pavardos Que me he gastado Como dirían aquí En mi barrio Pa los paros Así me voy a poner Cuando esté completo Y así es como estoy Ahora mismo Llorando Lo bueno es que estoy La verdad Estoy completando Bastantes bebés Ahí Para Pues yo que sé Al menos que me den Un par de evoluciones Este domingo Ay el domingo También toca apertura Dios mío Esto no Estos vídeos no salen rentables Estos vídeos no salen Nada rentables Ya te lo digo yo Ya te lo digo yo Lo bueno es que Todavía me faltan Unas 6 6 más Y yo creo que Deberíamos tenerlo Casi completo Por favor Por favor Estoy Estoy suplicando Vale El maguito Con la de esta de fuego El emoji Este al 100% Poco eres la máquina Tenemos aquí A la chica tan Llorosa Porque es la máquina Yo cuando Mire la cuenta bancaria Greg Divirtiéndose Quedan 3 Vamos con Supercell Ahora mismo Con lo que le estoy pagando Aquí No se me ocurre nada Porque si no Me van a expulsar De Supercell Tenemos por aquí Un maguitito De hielo Flipando Al ver también Mi cuenta bancaria Yo cuando tenga Todos los emojis Que no me sirvan Para nada Perfecto Y ahora Tenemos aquí Un emoji De la Penny Y un emoji Del maguito En especial Ay Dios mío Que no va a estar Completo Ay Dios mío Que no va a estar 195 De 206 Yo me quiero Morir Es decir Yo me quiero Morir Cuanto me queda Tío Vale 2 y 2 4 y 2 6 Y me acabo De dar cuenta De que Por favor Que me salgan Para comprarme Este y este Por favor Que me salgan Para comprarlo Porque como yo me quede A nada De completarlo Supercell Supercell va a dar Volteretas Conmigo Ya te lo digo Y lo peor Y lo peor Es que muchos de ustedes Me diréis Samuel pues yo me pude Aprovechar del bug Y tengo el 100% De los emotes Totalmente gratis Y yo te diré Y dame Solo una Palabra Estoy ya cantando Porque Porque esto es absurdo Esto es absurdo Vale Última compra Más de 60 euros Más todos los tickets Es decir Esto se podría considerar Una compra de De fácil 150 euros Vale Perfecto Pues yo me voy a llorar Me vengo aquí a la tienda Maldita sea la hora Maldita sea la hora En la que la conoce Se me está yendo la cabeza Vale Compro aquí El emoji épico Compro a poco Un poquito Compro aquí A Bo Perfectísimo Pillo a Buah Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Pillo aquí Al Al Mortis este Rabioso Vamos a pillar aquí A Eh Yo ahora mismo Viendo también de nuevo la cuenta Aquí Lo que voy a tener que comer El resto del año Perfecto Tenemos dos bebés Actualizo por última vez No me lo puedo estar creyendo No me lo puedo estar creyendo No me lo puedo estar creyendo Como 201 de 206 Como 201 de 206 Chicos esto está bugueado 199 de 206 201 de 206 201 de 206 Y aquí Hay dos What? Vale Voy a reiniciar A ver si es que el juego ha dicho Tenemos problemas Miente Vale Ahora Ahora Debería estar actualizado Y no echarme a llorar 201 De 206 199 de 206 De 206 Y aquí ahora me aparece Que me quedan dos Que solo se pueden conseguir Por niveles Que se consiga el nivel 81 Y a que nivel estoy No es 81 Es 91 Ah es 89 No puedo completar la colección Ay mi madre Madre A ver Yo La voy a dar por coleccionada 100% Porque joder Es que tengo todos Tengo todos Lo de las skins Tengo lo de Es que no me Lo peor Es que de donde son las otras Porque si son 201 de 206 Perfecto Te la compro Quedan dos Que no puedo conseguir por nivel Son 203 de 206 A no ser que yo me meta aquí Y haya Vale Puede ser que esta skin No puede ser Tiene que haber skins De especiales Que a lo mejor Tengan emote Pues puede ser Es decir Poder Puede ser todo en esta vida Pero Ahora ya que la he utilizado Este va a ser El vídeo más largo Jamás existente Y ahora Puedo ponerme los emotes Que yo quiera ¿No? Y estarán ordenados Están ordenados No, bueno La verdad que no están Muy bien ordenados Vale Vamos a Ponernos Jefe eliminado La verdad que este está guapardo Pero Ahora que tenemos todo Podemos De verdad Lo que ustedes queráis Decidme en los comentarios Como lo ordenaríais Porque Mira esto Jefe eliminado Es increíble Fusión Fusión de corazón No, tiene que ser algo A ver Tengo el de Super Saiyan puesto No tengo el de Super Saiyan Pero Es verdad que hay que presumir un poco Los Los emotes ¿No? Eh Queremos que cuando alguien se fusione Algo ocurra ¿No? Pues mira Cuando alguien se fusione Se viene Se viene La muerte Ahora En primer puesto Este no está mal Este no está mal Pero tiene que ser algo también Más epicardo Eh Algo rarito Algo espectacular Eh Una Buah Increíble Presumición Me parece increíble Y el top 5 No No me gusta En término de De tóxico No 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 me convence Tiene que ser algo como Eh Oye Ahí he estado Ahí he estado Y ahora Aprovecho Que no me he echado todavía Mi primera partida Al día Y me la voy a echar ¿Puede que sea el vídeo Más largo de la historia? Sí ¿Algún problema? Sí Pero es lo que toca En la vida ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Yo he jugado Me he gastado el dinero Y encima este vídeo Va a tener Cinco visitas Me dirá la gente Y dirá solo Una palabra Samuel Qué malo que eres Y yo te diré Vale 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 No Está bien Está bien Está bien Atacas donde me duele Atacas donde me duele Porque ¿Dónde vas a atacar? Si no Mira el maguito Que está muy bien Que además El maguito Eso de que ataque En área Es algo maravilloso Porque además Nos deja tener Dos hechis La vida es maravillosa A veces bella A veces color rosa Como dice Una canción Bastante conocida De por ahí Y encima Encima Recordemos que hay que terminar El evento de lava Que todavía no No había caído yo En el eventito de lava No había caído yo En el eventito de lava ¿Te imaginas que me tengo Que gastar dinero Para terminarlo? Siendo tan fácil Como es Porque no me he puesto A farmearlo bien Porque he estado Comprándome emotes Ah vale Pues me lo imagino No te voy a engañar De que me lo imagino No te voy a engañar Vale Menos mal que me he pillado Un maguito Porque si no No voy a ser capaz De terminarme esto Dame un matón fusionadito Cuidadito 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 Por aquí Chipi chipi Que te estoy viendo Chipi chipi Que te estoy viendo Voy a lanzar una bombita aquí Esto me pertenece Y ahora Y ahora cura Chica tanking Muy riconuda Chica tanking Muy riconuda Cuidadito por aquí Ya que el mago Creo que es bastante útil El mago es ¿Qué estás haciendo En mis barrios? Pregunto Mago número 2 Todavía mejor Mago número 2 Todavía mejor Voy a soltar un cañón Aquí en medio Y me gustaría Un microtank Hostia Que me matan El tiempo Que me matan El tiempo Que me lo has quitado Que me lo has quitado Perfecto Voy quinto No tengo Ninguna clase De problema ¿Vale? Por suerte Tengo mago Por suerte Tengo maguito Me gustaría esperar A abrir el cofre O no Porque la verdad Si A ver Si me pasa esto Pues no puedo Esperarme a abrir el cofre Lo bueno es que voy a poder Abrir un cofre De suerte Diría yo Diría yo A no ser que esto Pues me deje como mentiroso Quiero el panquequito Perfecto Y ahora ¿Qué opción tengo yo De remontar esta Mi rica partida? Voy a soltar una bomba aquí Para espantar a la gente Llevo bomba Y cañón Perfecto Voy a soltar aquí Un cañoncito Voy a soltar aquí Una bomba Y me da un doctor T Que está muy bien Y te lo digo Sin broma Para tanquear Te lo digo sin broma Es decir Ahora mismo tanquear Puede ser clave Puede ser muy clave Tengo muy poco daño Y pocas unidades fusionadas Y me tengo que quedar Quietecito Entonces ¡Pam! Madre mía Para las curaciones Madre mía La tita Está muy Pero que muy bien Vamos a soltar aquí Un rayito Vamos a montar aquí Una curación Y ahora te pillo por sorpresa Y te pego No tengo ningún problema ¿Tú crees que no puedo contigo? Pero sí puedo contigo Aunque tenga que caer Aunque tenga que caer Por orgullo No he caído por orgullo Por suerte Pero he tenido bastante miedo No te voy a engañar Y ahora Que voy sexto Necesito los relojitos De tiempo Para que la gente Pues que vaya cayendo Madre mía Tengo miedo Tengo miedo Porque el reloj El reloj no furrula El ferro Escúchame Si yo pierdo esta partida Yo me voy a ir a llorar Maldita sea una palabra Madre mía Dame tiempo Que no me está dando tiempo Tío Que no furrula esto Que no furrula esto Me está dando tiempo Hostia Madre mía Que no me he fijado en el tiempo Que no me he fijado en el tiempo Dame tiempo Dame tiempo Dame tiempo Que me la has quitado Que me la has quitado 7 segundos Este me da tiempo Este me da tiempo Ve farmeando Ve farmeando Dios mío En los últimos segundos de vida Y no me dan los relojes No me dan los relojes No me lo puedo estar creyendo No me lo puedo estar creyendo Dame tiempo Dame tiempo Dame tiempo Dame tiempo Dame tiempo Madre mía Madre mía Al limitísimo Quedó cuarto y me doy Con un canto en los dientes Creía que moría Durante un minuto Y eso que he cogido Bastantes gemitas Bueno Estaban todos eliminadísimos Eliminadísimos ¿Cuánto me das? 1.120 puntititos De primera victoria Estoy a nada De Liga Squad Este domingo parece Que vamos a tener Aperturita de las ricas Y además un cofre Súper grande Para que este domingo Sea un poquito más Ameno 9 por 3 Pues 27 ¿No? Maravilloso E increíble Así la verdad Que se hacen bastante Más amenas las aperturas No te voy a engañar ¿Eh? Pillo esto por aquí No se ha cumplido La misióncita Pero si puedo canjear Anda Tickets de estilo Que ilusión Chicos Lo peor es que Aun con el vídeo de hoy Bueno Voy a abrir este cofre Que me conviene La verdad No se cuantos Cuantos cofres me quedarán Por abrir Son 3 ¿Vale? La verdad que aun Habiendo gastándome Lo que me he gastado Me quedan todavía 1040 tickets Es decir Prácticamente Una skin Y casi dos Bueno He quitado hasta el juego ¿Qué os parece? Por favor Juego puedes cargar O no O a lo mejor ya ¿Te imaginas que el juego Me está diciendo Se acabó el vídeo? Pues oye Bye bye